Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en un vídeo de compra os enseñé unos productos que había comprado ecológicos para probar. Este vídeo va dedicado a Ramona, Ramona Bonica, es una seguidora del canal, le encanta todo lo que tiene que ver con lo ecológico, lo vegano, así que este vídeo es por ti y que he comprado yo. Bueno, pues tengo estas pastillas que son para lavadora, son para lavar la ropa, son de Aldi y son eco-veganas, y también tengo por aquí el suavizante, ¿vale? Que también vamos a probarlo. ¿Qué más tengo? Tengo un fregazuelos que le voy a dar la vuelta a la cámara y os lo voy a enseñar. Bueno, como veis todavía tengo por aquí la compra, pero esto lo quiero probar ya porque tengo que poner una lavadora, así que, bueno, este es el detergente que os estaba enseñando, son cápsulas, ¿vale? Ya pone aquí que es vegano, que es ecológico y demás. El envase reciclable y todo esto. Esto es el suavizante, también 100% con envase reciclado. Y este es el fregazuelos, ¿vale? El fregazuelos es de Consum, y aquí ya veis que pone origen vegetal. Vamos a ver los ingredientes, y aquí están, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que fenomenal. A ver estos de aquí. Bueno, pues esto es... Aquí nos dice que para un lavado, pues normal, son 25 mililitros, y si no, pues un tapocito entero para más de 6 kilos, las precauciones y los ingredientes. Estas son las cápsulas. Y, bueno, pues lo mismo aquí. Nos dice que una cápsula por lavado y la composición la tenemos aquí, ¿vale? Y nada, ya veis que es de Aldi y demás. Pues venga, yo voy a poner una lavadora blanca y a ver qué tal el resultado. Luego pasaré el aspirador y fregaremos a ver qué tal. No lo voy a utilizar solo hoy, lo voy a utilizar unos cuantos días y luego os daré mi opinión. Vale, el limpiador fregazuelos ecológico de Consum me ha costado 1,55€, ¿vale? Así que creo que está bastante bien de precio. Para ser ecológico, está muy bien de precio. Y el detergente ecológico de Aldi cuesta 5,29€ y el suavizante 1,99€. Bueno, el suavizante es de 1,5 litro. Normalmente los otros normales suelen ser de 2€ y cuestan 1,75€. Pero bueno, más o menos está bien de precio. Y lo que es el detergente, pues 5,29€. Bueno, tampoco me parece mal, ya que las pastillas estas de lavadora suelen costar más o menos eso. Y un detergente líquido de unos 3-4 litros también suele costar unos 5-6€. No estaba en formato detergente líquido, no lo he encontrado, sé que existe porque lo he visto, pero bueno, quería probar las dos cosas y qué mejor que probarlas juntas, porque no tenía mucho sentido lavar la ropa y poner un suavizante ecológico si el detergente no lo era. Así que bueno, vamos a poner nuestra primera lavadora y a ver qué es las sensaciones que tengo. Vale, pues ya estoy aquí fuera en el lavadero. Las voy a abrir, os voy a enseñar cómo son y ponemos la lavadora, ¿vale? El cierre... Bueno, esto voy a tener que... con unas tijeritas mejor, creo. Sí, voy a por ellas. La verdad, el olor es bueno. Veremos a ver qué tal después. Bueno, son así. A ver, voy a dejar esto por aquí. Mirad, son así. Con la bolsita imagino que será biodegradable. Y demás, de estas que se deshacen dentro. Y bueno, es así, blanquito, como el típico de Marsella. Y huele bastante bien, la verdad. Bueno, pues el fabricante nos recomienda poner esto directamente en el tambor antes de meter la ropa. Así que vamos a ello. Pues bueno, aquí está. La metemos ahí dentro. Ya veis, sabéis que yo siempre suelo poner las perlas de lavadora. Esta vez no lo voy a hacer porque quiero ver realmente pues bueno, como es simplemente esto y el suavizante. Así que voy a empezar a meter la ropa y ahora pondremos el suavizante. Por cierto, esto ahora pues tiene el cierre este de zip que pues va fenomenal, la verdad. Esto lo cerramos así y listo. Ya me lo dejo yo por aquí y ya lo tengo aquí para la próxima vez. Vale, pues este es el suavizante y nos recomienda pues un taponcito y un taponcito le voy a poner porque ya sabéis como soy yo con los suavizantes que pongo a chorro y tampoco me quiero pasar. Vale, así que bueno, a ver qué tal. Lo vamos a abrir y a ver si no la lío mucho. La verdad es que huele fenomenal. Voy a poner lo que es este taponcito y lo ponemos en la lavadora. Veis, ya tenía yo que liarla y tirar por aquí un poco. Voy a limpiarlo. Bueno, ya está, ya lo he limpiado. Claro, al principio están tan llenos pues que, bueno, ya sabéis que yo pongo bastante hasta ahí pero aquí nos recomienda esto incluso un poquito menos porque mi lavadora es de 5 kilos pero yo voy a poner un tapón entero y ya está. Vale, tapamos la botella y listo. Cerramos aquí yo la pongo siempre en modo económico, ¿vale? Y listo. Cuando acabe os enseño a ver qué tal. Bueno, pues lavadora terminada vamos a sacar la ropa de ahí vamos a ver qué tal qué tal huele y demás la tenderemos y lo que voy a hacer es pasar el aspirador en la cocina y bueno, como veis pues está bastante sucio es la zona de la casa que más se ensucia porque estamos un rato entrando y saliendo aparte pues Cooper me va dejando por aquí si tú me va dejando por aquí pues de todo así que bueno primero voy a tender la lavadora y luego fregamos y luego fregamos bueno, a simple vista se ve bien vamos a ver no no se queda tanto el olor como parecía el suavizante pero huele a limpio pero bueno ya sabéis que esto cuando se seca es cuando mejor podemos verlo así que yo voy a tender y el resultado de bueno lo que me va pareciendo os lo diré mañana después pues bueno lo voy a seguir utilizando y al final cuando se acabe pues ya os daré mi valoración pero bueno de momento pinta muy bien y bueno pues ahí está ya la he tendido y tengo que deciros que mientras estaba tendiendo la verdad es que me venía olorcito y huele muy bien le he dicho a mi hija que la oliese porque es muy especialita con los olores y también le ha encantado así que de momento vamos bien pues nada turno ahora de aspirar este suelo y vamos a probar el frega suelos a ver qué tal y 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 la ropa exactamente lo mismo os lo voy a volver a enseñar porque antes no os he dicho que lleva un litro y medio vale así que fenomenal y nada veis yo os he dicho naranjas no estos son limones así que por eso me olía a limón y nada eso me pasa por no leer antes con aroma a limón brillo intenso bueno la verdad es que me ha gustado mucho ya os he dicho que es de consumo y exactamente lo mismo para el suavizante y el detergente para la lavadora pues aquí están las tres cosas que hemos utilizado en este vídeo y tengo que decir que sí que me han gustado y bueno cuando lo termine lo termine del todo en un productos terminados os hablaré que tal hasta que se acaben pero bueno ya puedo decir que muy bien la verdad es que muy bien y no son de los productos más caros que hay yo creo que es un poco más caro la comida pues bueno la comida vegana me refiero pues ya está hasta aquí el vídeo Ramona espero que te haya gustado a todos vosotros también si es así dejarme vuestro nuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao